muy buenas amigos de supermotor online hoy en rodando con estamos con una x max 300 de yamaha la segunda invitada de la marca a nuestro garaje y la cosa va de urbanas una moto polivalente con ya para el carnet a 2 27 caballos y un motor de 300 que en principio nos va a ayudar mucho a recorrer la ciudad sin ningún problema así que vamos a analizarla vamos a ver cómo se comporta qué más nos gusta qué fallos tiene y al final los valoraremos la moto así que nada empezamos bueno pues como siempre vamos a empezar con el análisis estético de la moto empezamos por el frontal un frontal que como veis es muy agresivo cada vez nos recuerda más a una de max pero seguimos teniendo esta x max y como veis un frontal que tiene mucho músculo y además en este color gris mate marca aún más la silueta desde las líneas de tensión de todo el conjunto y todas las líneas van hacia el pico de la moto tenemos unas ópticas full led que vienen de serie en esta moto con una luz diurna en la parte inferior y luego las de proyección incluso esta central que también nos ayuda a mejorar la visibilidad y tiene unas pequeñas tomas de aire falsas también para dar agresividad al conjunto y en general es la verdad que creo que es la parte más atractiva de esta scooter y nada vamos para abajo con un guardabarros de material rugoso bastante sencillo de un tamaño proporcionado que viene luego adornado por los laterales con unas tapas en las que vemos ya el logotipo de yamaha tenemos un freno delantero con 267 milímetros con una pinza axial normal de doble pistón luego en la trasera encontraremos un solo visto también de 245 y un solo pistón pero bueno estamos aquí delante que más la horquilla dicho por la marca es una horquilla muy similar a la de una motocicleta por lo tanto se supone luego veremos el movimiento mejoraremos el confort y absorberemos mejor y más naturalmente las irregularidades del terreno vamos al lateral y como veis también un diseño que nos sigue recordando mucho tanto a las x max anteriores pero estas formas del asiento esta doble caída este túnel central bastante robusto nos recuerda también a la tema nos recuerda a la madre de todas las maxi scooter gt y nada tenemos también pues eso unas líneas sencillas poco a poco color en esta zona ya que la mayoría pues ese asiento y la de los plásticos rugosos negros de la parte inferior pero si tenemos detallitos como el logotipo de x max en azul al igual que las llantas y el resto en el mismo gris que hemos visto en el frontal aquí también tenemos este color con el logotipo de los diapasones para seguir demostrando que es una yamaha y luego tenemos una pantalla de gran formato no suficiente para tapar todo el aire no olvidemos que esta moto aunque sea urbana pretende tener un aspecto deportivo por lo tanto tampoco se exceden en el tamaño de la misma y luego estos defectores de aire que nos sirven bastante bien para para ir un poco más cómodos y no comernos todo el viento sobre todo en autovía volviendo al asiento tenemos un asiento situado a 790 milímetros del suelo es decir bastante bajo pero ojo no nos confiamos no es una moto y es muy ancha por lo tanto tendremos que arquear mucho las piernas luego os cuento como como llegó luego lo veréis pero no es lo que parece y no todas las tallas podrán llegar bien a esta moto no siento muy cómodo muy mullido con detalles de los pespuntes en blanco un respaldo bastante marcado con el que ir muy cómodo detalles en aluminio tanto en la parte delantera como en la trasera que vemos hasta el logotipo de yamaha y una parte trasera también muy cómoda para el pasajero muy ancha con un mullido también muy bueno y unos asideros que como veis podemos elegir la postura en la que podemos agarrarnos y ya por último la parte trasera unas ópticas también el full led con un diseño de la diurna o la de posición bastante similar a la parte delantera y bastante compacto es un diseño agresivo pero también no minimalista porque podría dividirse en dos partes esta moto la parte de arriba la de color la premium y luego la parte de abajo la parte de arriba tiene un colín bastante pequeño bastante afilado pero luego viene todo el plástico negro a cumplir con normativas a tener un guardabarros en condiciones entonces pues tampoco se puede prescindir de ello y bueno es lo que tenemos pero si es verdad que a lo mejor hay exceso de plástico negro y choca un poco por último indicar que la rueda delantera cuenta con 15 pulgadas la trasera con 14 y tiene una medida de 120 y 140 así que está dentro de la media y son unas ruedas para el uso urbano casi perfectas en el caso de esta unidad de prueba aunque luego puede variar tenemos unas michelin city green y como podéis haber visto la pata de jamón como siempre esta moto ya cumple con la normativa euro 5 por lo tanto con más ahínco aún la marca pues tiene que montar unos escapes grandes para evitar que haya emisiones para filtrar mucho más los humos así que es lo que tenemos luego tenemos el la pequeña salida de escape ahí que contrasta bastante con el pedazo de bicho que es pero bueno en una scooter de este tamaño de esta envergadura tampoco queda mal y quedaría bastante peor un tubo pequeñito así que nada es lo que tenemos antes de subirme os voy a enseñar como buena scooter la mayor ventaja es lo que guarda debajo del asiento así que a través de el botoncito este lo ponemos en modo open y le damos así y aquí lo tenemos apertura buena podía ir un poco más arriba me da la sensación de que podría hacerlo para llegar bien y como veis un hueco enorme nos caben dos cascos integrales como veis aquí tenemos uno y cerraba perfectamente y la otra posición es justo al revés y cerraría perfectamente así que nos caben dos cascos este es de gran formato además así que sin problema alguno y encima en medio aquí tenemos la indicación para que lo guardemos correctamente y encima además podemos meter aquí en medio más cosas o sea que tenemos muchísimo hueco y donde tenemos más hueco en las guanteras tenemos esta guantera que de profundidad anda bien o sea nos cabe un teléfono de tamaño medio perfectamente o cualquier cosa que quepa en una mano y este además tenemos una toma de 12 voltios para cargar el móvil o conectar el gps que los llevemos aquí agarrado en este asidero y a diferencia del de la derecha claro lo enseño este tiene cierre o sea es decir que si tú cerrar el todo tú este no lo vas a poder abrir en cambio este es de clic y siempre lo vas a poder abrir tiene el mismo tamaño pero no tenemos otra toma de 12 voltios como veis aquí cabe el teléfono de igual manera pero hay que tener en cuenta que este por mucho que nos llevemos la llave que cerremos se abre así o sea siempre está al alcance de cualquier amigo de lo ajeno así que nada estos son los huecos portaobjetos y como último dato para abrir el tapón de la gasolina también hacemos así y aquí lo tenemos no tenemos bisagra ni nada nos tendremos que quedar con él en la mano pero pesa mucho es todo metálico y da buena sensación de calidad y sólo tiene un cuarto de vuelta para cerrarlo o sea que es muy cómodo de manejar bueno me voy a subir para que veáis que con mi 173 podemos llegar a esta moto no es el acceso más fácil debido a que tenemos este túnel central bastante intrusivo aquí tenemos la tapa del depósito que ahora os abriré bueno estas dimensiones pese a no ser muy altas engañan bastante porque una scooter siempre sobre todo una maxi scooter como esta siempre es más ancha entonces vamos a tener que quedar mucho las piernas y nos va a costar llegar más también un 73 llegó bien pero si vamos a la zona del respaldo vamos a nos va a costar bastante llegar con los talones solución para llegar un poco mejor cuanto más adelante más cómodo llegaremos y si hace falta pues nos quedamos de pie y al iniciar la marcha nos sentamos y ya está la zona para colocar los pies no es muy amplia tampoco podemos elegir mucho la posición de las piernas pero si tenemos una doble posición podemos llevar el pie aquí o aquí pero si es verdad que no está conseguido como en otras motos para ir cómodo del todo tiene una plataforma muy alta por lo tanto sentimos que vamos con la rodilla muy alta de hecho si medimos un poco más ya tendremos problemas de tocar con el manillar y tampoco estiramos tanto seguimos bastante cerca de de todo para ir cómodos con esta posición más de viaje pero bueno es confortable y te haces a ella el manillar una posición muy cómoda para llevar la espalda relajada todo muy muy a mano en este caso no hay ninguna pega que más en cuanto al cuadro de instrumentos os cuento 20 si quieres o no no pregunto en cuanto al cuadro de instrumentos bueno no tenemos llave la llave la podemos llevar colgada o en el bolsillo además es con este botón con el que podemos manejar absolutamente todo lo de la moto testeo de agujas que siempre mola y tenemos dos esferas simétricas en la que tenemos la velocidad las revoluciones y luego en medio como veis tenemos una pantalla bastante austera pero tenemos toda la información no sé si en el vídeo se va a ver bien pero tenemos indicador de gasolina en el lado izquierdo temperatura del motor en el lado derecho y luego tenemos como dos zonas diferentes que manejaremos con la piña derecha con el botón que aquí tenemos o trip que es moviendo hacia la izquierda va a cambiar el 50 kilómetros los parciales y demás aquí abajo y hacia la derecha tenemos toda la información de la moto consumo medio kilómetros por litro te lo dan en las dos versiones de consumo instantáneo la velocidad media temperatura del aire nivel de la batería control de tracción porque podremos activarlo y desactivarlo y luego pues el resumen aquí veis que pone hoy el ser porque acaba de cumplir con los mil kilómetros de rodaje y ya le toca volver al taller y poco más así que tenemos toda la información y en el centro que no se puede mover tenemos la hora aparte pues tenemos testigo de la bs tenemos testigo de gasolina tenemos todos los testigos posibles de avería y demás así que aunque sea un cuadro bastante clásico bastante conservador está bien terminado es bonito y tiene toda la información posible así que nada queréis oír estamos arrancó para que lo oigáis aunque es un sonido de scooter normal y corriente y nada pues vamos a arrancarla y a movernos por la ciudad y la carretera vamos allá 292 centímetros cúbicos 27 con 6 caballos un peso en orden de marcha cercano a los 190 kilos y ruedas de 15 pulgadas delante y 14 detrás para una scooter urbana fácil de manejar y que en principio debería tener un consumo bastante contenido o al menos eso asegura la propia marca así que vamos a ver de primera es noto pues eso no noto gran diferencia con otras scooters es verdad que está mejor aislada de las vibraciones de hecho no ni en parado noto vibraciones apenas ni en las manos ni en las piernas ni en los pies va muy muy suave la entrega de potencia pues es similar al resto tiene 29 newton metro y se nota enérgica pero bueno tampoco es nada del otro mundo comparado con cualquier otro scooter similar así que sube bien se nota que es una moto que va a ir muy bien por carretera ya que esta subida tan tan suave de de velocidad y esta entrega de fuerza la hacen ir bastante cómoda y coger los 100 kilómetros por ahora por ejemplo de manera más o menos rápida por lo tanto para incorporaciones adelantamientos y demás va a ir muy bien y además si vamos con este carenado que aunque nos impide ir con las piernas completamente recogidas del aire protegidas podemos forzar un poco y todo es por culpa del túnel este de transmisión donde tenemos también en la tapa del depósito y demás que nos hace llevar las piernas muy separadas a un suelo un poco más plano nos podría ayudar a una protección aerodinámica mejor pero bueno siempre podemos ir un poquito forzando las rodillas para para ir un poquito más cómodo como decía en parado también en la posición de las piernas es demasiado alta para mi gusto por tanto al principio puedes notar demasiada demasiada altura es decir que vamos con las rodillas demasiado flexionadas y es extraño pero con el paso de los kilómetros te acostumbras y vas muy cómodo la espalda va recta el manillar está en la posición perfecta y en ese caso no tenemos ningún problema así que con este scooter podríamos hacer muchos kilómetros e irnos bien lejos el depósito de 13 litros y el consumo está por debajo de los tres litros ahora mismo y le hemos dado cera hemos hacer adentro de los límites y de lo que se permite esta moto pero bueno que hemos ido por autovía hemos ido por ciudad y no hemos sido capaces de subir de los tres litros así que tenemos de sobra una autonomía muy suficiente para el día a día incluso para viajar en cuanto a frenos y suspensión las suspensiones como decía antes se tiene una horquilla convencional de bastante recorrido que absorbe bastante bien sin llegar a ser tan confortable como como un anáquer de corte no deportivo pero bueno absorbe bien los baches y es bastante no sé creo que también ayuda bastante a una conducción algo más deportiva pese a ser una moto urbana y se siente cómoda en la parte trasera tenemos un doble amortiguador convencional que bueno cumple su función sí que es un poco rebotón de atrás y a la hora de esos baches que sí hemos cogido más o menos cómodos con con la horquilla en la parte trasera se nota un poquito más es esa dureza que podría ser un poquito más suave para ir cómodos del todo y en la frenada pues va todo bien tenemos abs y un solo disco en cada rueda pero que frenan de maravilla tenemos doble pistón delante un monopistón detrás pero el diámetro del disco es bastante notable está bien frena con contundencia ambas son muy bien la verdad le hacemos una frenada combinada paramos la moto muy rápido pese a que no es de las scooters más ligeras y también pues comentar un poco lo que ya hemos comentado antes la virtud que tiene esta moto es que está muy bien acabada pero sin parecer una moto del futuro tenemos un cuadro de instrumentos que ya sea en otras scooters o motos o incluso coches nos es familiar desde el principio tiene dos dos relojes convencionales con una pantalla en medio con toda la información es como si aunque sea la primera vez que te montas en ella ya te es familiar es una moto conocida y que te acoplas a ella enseguida y eso es para mí es un punto positivo y además pues el control de tracción desconectable el puerto usb que tenemos aquí justo en el manillar detrás de la gomita es bastante bastante bien terminado como he dicho sin tener mucho alarde de tecnología pero todo lo que lleva está bien elegido y bien ubicado y eso es de agradecer es decir es una moto que te da esa hospitalidad que no te dieran otras otras scooters más futuristas o con una botonería un poco más loca cambia bastante esa percepción al menos al principio a lo mejor luego si te gusta tener algo diferente al resto y demás pero de primeras lo mejor es que que tenga todo donde esperas así te sentas más en la conducción y nada más y no tienes que andar buscando dónde está el botón del intermitente donde está donde puedo cambiar el control de tracción esas cosas es todo muy muy intuitivo y con poco botón y por último la única pega que he visto es que la pantalla ya que es de gran formato porque pequeña no es podría ser un poquito más para que alguien de mi estatura que estoy en la media e incluso ya por abajo cada día más le cubrirá del todo porque las turbulencias que crean el casco se pueden hacer un poco notables y nos obliga a ir agachados y por lo tanto ir un poco más incómodos pero bueno sigue cubriendo bien y si me agachó un poquito más de lo normal iré completamente cubierto bueno pues hasta aquí la prueba de esta yamaha x max 300 una moto ya conocida por la gran mayoría de usuarios de scooter y de moto y nada una buena opción para la ciudad y con este motor de 292 centímetros cúbicos y 27 caballos que son más que suficientes también para irnos a dar un paseo por carretera o recorrer mucha autovía ya que puede alcanzar de sobra las velocidades máximas permitidas y con un ritmo bastante muy bueno bastante bueno y además tenemos un buen carenado con el que ir bastante protegidos del aire un asiento cómodo aunque la posición no tiene por qué gustar a todo el mundo y si ya eres de talla grande te va a costar adaptarte pero yo creo que la calidad de acabados el funcionamiento del motor y toda la información disponible y el control de tracción el abs están justificados en esos casi 6000 euros que cuesta esta moto en la calle así que nada es una buena opción una opción premium una opción sobre seguro luego hay otras opciones un poquito con un precio más bajo con unos acabados un poco más justos también completamente viables para para el uso que tiene este tipo de moto así que nada más agradecer a yamaha españa la cesión de esta scooter tan chula en nuestro canal de youtube de supermotor online a darle a la campanita para activar las notificaciones y también nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales como facebook instagram o twitter y sobre todo no olvidéis pasaros por el blog de supermotor punto online para ver la prueba escrita de esta scooter y otras muchas motos y coches nos vemos en la próxima prueba hasta pronto 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 hasta pronto